¿Cómo están chicos? Yo soy Oscar Espinosa El día de hoy tenemos un nuevo reto con unas invitadas especiales Espero les guste el video y espero se diviertan viéndolo El día de hoy tenemos a dos invitadas especiales Yo soy Nia Yo soy Nanda Y el día de hoy vamos a hacer un reto que espero se diviertan Que se llama ¡Cómelo! ¡Úsalo! ¡Challenge! El reto consiste que va a haber en este bol 15 papelitos En los cuales hay del número 1 al 15 De que nosotros tenemos elementos, comidas, sustancias Que vamos a tener que ingerir o echarlo Si te toca el número 5 o otro número Tú decides si te lo comes o lo hundas Si uno decide comerlo, puntárselo a los otros dos Si te lo hundas no tienes opción a apuntarte A apuntarte A apuntarte Y la también hace como los redes sociales ¡Yan Ken Po! ¡Yan Ken Po! ¡Yan Ken Po! ¡Genial! Yo soy un ¡Yan Ken Po! ¡Yan Ken Po! ¡Yan Ken Po! ¡Yan Ken Po! ¡Veinte minutos después! ¡Yan Ken Po! 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 Comida para perros Ella tiene que decidir si se lo come Si se arriesga a comer con la cuchara O si es que se lo unta en toda la cabeza ¿Ayy? No yo me lo quiero y untar ¿Te lo vas a untar? Se ve rico, mía. Está rico, ¿ah? Es de carne con arroz. ¡Wow! Ella ha decidido que se lo va a untar. Como este reto consiste que ella no se lo puede untar, sino nosotros. Nosotros se lo vamos a untar. Vea eso. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vamos a hacer un pastel por día de tres. Está muy triste. ¡Qué asco! El reto consiste en esto, así es que ellas han sabido para qué han estado acá y para qué... ¡No, no! ¡Yana, Yana! ¡No, no, no! ¡Uy, qué rico! ¡Guárala! Tu porcina es hermana. Y Arnalda, sigue tú. Te voy a echar. El número tres. La leche. El tres. Ella decide si es que se lo toma o si es que se lo echa. Una. No, no me lo gusta. Como ella decidió tomárselo, nos lo tiene que echar a nosotros dos. ¡Ate cabellita! La vida es dulce. Me voy a botar. ¡Uy, qué rico está la leche! ¡Te ojira! Mígame. ¡Fájala! ¡Fájala! Mígame, te tocas. Te tocas. ¡Fájala! ¡Qué oscira! ¡Fájala! ¡Fájala! Verás. ¡Fájala! ¡Fájala! ¡Ay! Y yo sigo. Cinco. Champiñones. Champiñones. A ver, no me lo voy a hacer a champiñones. Uno, dos, tres. Ya tenemos los champiñones abiertos. Si es que yo decido comérmelo, tengo que echárselo a las otras personas. ¿Te lo vas a comer o lo vas a usar? Así es, que creo que me lo voy a comer. A mí no me gustan los champiñones. No sé a ustedes si les gustarán los champiñones. A mí particularmente no me gusta. Rico, rico, rico. No me gusta. Eso sí. Sí. No me gustan los champiñones. Ya, como ya me lo comí, ahora tenemos que untárselo a ellas dos. ¡Frío, frío, frío! No, ahí no más. ¡Ya no, ya no, ya no! ¡Ya no, ya no! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible huele! Se me olvidó decirle que dentro de este bol hay tres papelitos que dicen te salvaste, en lo cual consiste en que no vas a poder ni comer ni echarte nada. ¡Ese es rico! Me tocó esto que es salsa para guantán. Ella tiene que decir si que se lo come o si que se lo va a untar. Si que se lo come ya claro, ustedes ya saben que nos lo tiene que untar a mí. No, 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 no. Sí, todo, así que lo vomitas de tus ahorita que nosotros te tenemos que echar. No, 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 no. 10 ¿Yogur? ¿Yogur? ¿No? ¿No toco el yogur? 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 ¿Ojalá no te toque el yogur? ¿Ojalá no te toque el yogur? 6 La harina ¿Qué? ¿Te lo vas a comer? ¿Te lo vas a comer? ¿Qué pasa si me como la harina así? ¿No? ¿Cómo se pasa? 1, 2, 3 ¿Qué? 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 ¿Te vas a quedar blanco en la cama? ¿Cómo estás? 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 Sí me dorme Le saco el papelito que te salvaste La 4, mayonesa, y soy el 4, mayonesa, estamos temblando porque el yogur esta helado, se lo puse a la nevera para que se pueda congelar, que la comer y despues se lo unen, nos ponen en nuestro cabelo. Tiene que ser llena, una cuchara llena. Una cuchara llena por favor, no en la pita. Que las cupes le echamos a ti. Mira, esta gorda, tiene bastante grasa. ¿Para qué te vas a rellenar? Todavía sobra, todavía sobra. Te vas a llenar de grano, ¿sabes? No se van a ver, está bien, no me lo voy a comer. No se lo come. No te lo vas a comer. No. Esta está bien. No. ¿Por qué? No. Ya. Me salvé. Me salvé. Se salvó también. ¿Por qué? Yo me debía salvar. ¿A mí? ¿A qué le tocaba? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? Después a mí le tocaba a mí, pero ya bueno, vamos a corregirlo acá. ¿A mí? ¿A mí ojo? Ocho. ¡El Tocos! ¡Yay! ¿Quién? No, porque no lo voy a comer. Para los que no saben qué es Tocos, es una mazamorra a base de papa fermentada o maíz. Por acá les voy a estar dejando las imágenes. Su olor es... Es muy feo. ¡Soloso, espantoso! A mí no. No me gusta el Tocos. Porque apesta, apesta bastante. Vamos. ¡Está rico! ¡Está rico! Te vas a ahogar, te vas a ahogar Oscar. ¿Va? ¿Le vas a ahogar? ¡Ah! ¡¿¡ BONITO! ¡AH! ¡Agustando pas clearer no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Ya hay que dijiste, que dijiste... y ah y ah para que Como han visto hemos hecho una pequeña pausa porque a Mia le afecto bastante el toco, se puso a vomitar Como ustedes mismos han visto en la... 7, la mantequilla, la mantequilla, rápido, rápido Le salió 7 que es la mantequilla Es así de comer, si es que se lo come o si es que lo une No, una cuchara, una cuchara, tiene que ser una cuchara Ojo, si es que lo botas, si es que lo botas, se lo vamos a tener que untar en toda la cabeza Vamos Mia, tú puedes No te da asco, mira el toco, se han vomitado ahí No, papo Rápido, rápido, rápido Nos volvió con mi cara Ahora Ahora tocos tienes, ahora tocos, ahora tocos, ahora tocos, ahora tocos Se lo paso No Buena conmigo, fuiste buena con mi cabello No Uy, que bonito No Ya, mi cara no, mi cara no Tu cara sí Para el cabello, el cabello es buena para el cabello ¡Es bueno para el cabello! ¡Es bueno para el cabello! ¡Es bueno para el cabello! ¡Noooo! ¡Dos! ¡Ay, qué rico! ¡Chocolate! Le salió chocolate ¡Untamelo, por favor! ¡Untamelo en mi boca! Quiero un poco de chocolate ¡Miren cómo estamos! Estamos todos bañados ¡Va a ser! ¡Va a ser! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Con los blancos! ¡Qué rico! ¡No! ¡1, 2, 3! Parece lo que haces en el baño, Nando A ver, muy fremalo ¡No, Dios quiere! ¡Dame! ¡Es su cara, es su cara! ¡Es su cara, es su cara! ¡Dame! Te toca a ti ahora ¡Ven! 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 Me toca a mí ahora Esperate ¡Ay, Dios mío! ¡Qué sé! ¡Porqué ahí es mi cuerpo! Me salió el catorce. La gaseosa. El catorce son los huevos. Ya, te vas a comer los huevos. Si no quieres, lo podemos mandar. Ay, no, yo estaba súper embarazada. Guácatela, te vas a comer huevos. Todo, 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 todo. Tú puedes, tú puedes. Uy, huele a topo. ¡Ay, Dios mío! ¿Y ya lo pasaste? Huele, huele rico. Huele. Ya, vomitaste. Ay, te imaginas todo en la boca. Ya que me lo he comido, ahora tengo que... ¡Dios mío, no! No, 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 saca tu mano, saca tu mano, saca tu mano. No, pero así no, así no me vas a hacer. Ya, despacito, despacito. Ya, pero ahí. ¿Cómo es imposible? No, 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 no. ¡Au, ya, ya! Y ahora me toca a mí. A ver, le toca a la nanda. ¿12? Ajos. Cómetelo. Le salió ajos. Ajo molido. Sí, pero si te lo untas, no, pues no me gusta. Cómetelo, te lo vas a comer. Pero ustedes vanolera. ¿Te lo vas a comer? Bácala, anda, anda. A lo mejor échatelo. Ya me lo voy a echar. Ya se lo voy a echar. Ella no se lo puede echar, no a nosotros. Ya corrió mi ojo. Ya la cara no, por favor, la cara no, mi ojo me va a enterar, me está ardiendo por la boca. No, ya la cara no, la cara de mi ojo se me está ardiendo. No me viene con la mano, no. Ya la cara no, la cara no, porque me... Sabían que el ajo tiene buenas proteínas. Por favor. ¿Me toca a mí ahora? Bueno, se fue el olor a todo. 13. ¿Lo vas a echar? Sí, échame mi cabello. ¿Qué te pasa? Es la miel de abeja. Es la miel de abeja. Ay, me das un poquito. Ay, Dios, Karen está con todo y todo. A mí me gusta la miel, pero es que... A mi cabello, a mi cabello. Se está dando un baño de hidratamiento, de capilar. Ya, 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 ya. Es esta. Esta. Así es como hemos quedado. Miren todo el desastre que hemos hecho acá. Y no olviden suscribirse y darle like al canal si es que le gustó el video. Eso es todo por hoy. Eso es todo por hoy.